El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de ti. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a tu Señor. Uno de los que le escuchaban, no del grupo, de los discípulos, le dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y recordad, este pasaje me recuerda mucho a cuando uno de los apóstoles le dice a Jesús, ahora nos vas a mostrar, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Todos tenemos una tendencia a pedirle al Señor pruebas, señales, signos. Pero fijémonos, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, las obras. Y cuando el apóstol le dice, muéstranos al Padre y nos basta. No, no. Después necesitarías otra reafirmación, otra confirmación. Después vas a tener tentaciones y vas a decir, Señor, confirmame una última vez. Ahora estoy muy hundido, ahora estoy... Siempre vamos a necesitar más pruebas, más signos, más señales. La prueba de Dios, su señal, es su palabra. La palabra entera. Uno escucha a Jesús, uno escucha toda la Biblia. Esa es la señal. En la palabra viene la gracia. Iba a decir viene porque nos imaginamos a Dios en lo alto y desciende de él esa emoción. Pero también podríamos decir, y sería correcto, nace en el corazón esa emoción de Dios. No es que necesariamente tengamos que pensar que viene de lo alto. De dentro nace esa emoción que es una gracia de Dios. Y entonces viene la seguridad de la fe. Aquí está la verdad. Aquí habla Dios. Esa es la gran señal. Allí no cabe el engañarse diciendo, y si ha sido mi imaginación. Y si cuando vi ese ángel que me hablaba, fue mi imaginación. Fue una alucinación. Una mala pasada de mi mente. Pero en la escucha diaria, sencilla, de la palabra santa que sale de la boca del maestro. Allí no hay engaño. La gracia nace en el alma. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Es verdad que Dios da a veces señales, signos, milagros incluso. Es verdad. Es verdad que a veces sin pedirlo, Dios dice, contempla el poder de Dios. O contempla que estoy aquí. Y ocurre algo que es infalsificable. También eso sucede. También Dios, al mismo tiempo que no favorece para nada el hambre de las confirmaciones, de las señales, pero a veces las da. Cuando vienen hay que agradecerlo a Dios. Hay que agradecerlo a Dios. Y a veces la señal tiene valor solo para el que la recibe. El resto en eso no ve ningún milagro, no ve nada extraordinario. Pero la persona dice, sí, esto me confirma totalmente. Más que un milagro. Porque Dios sabe lo que tiene que dar a cada uno. Pero lo que tenemos que buscar es su voz. Escucharle. Que nos enseñe. Y de allí nacerá como un agua de una fuente que brota. Lo habéis visto a veces en el campo, cuando hay un arroyo más potente. Como sale el agua. Aunque sea poquita, pero sale. Pues eso pasa, y lo dijo el mismo Jesús, de sus entrañas brotará un surtidor de agua viva que llegará hasta los cielos. Que todos nosotros vayamos a este surtidor, a esta fuente de su voz, de su enseñanza, de lo que nos quiere decir hoy. Y allí veamos su actuación en nuestra alma. Día tras día, como de un modo suave, él va actuando. Y va enviando algo que sólo puede venir de él. La gracia.